Las fases del signo Pisces. Pisces tiene un lado positivo y negativo con cualidades que son comunes a la mayoría de las personas nacidas bajo este signo del zodíaco. Pues por lo general se trata de personas con gran sensibilidad e imaginación. Se destacan por su amabilidad y sentido de la diplomacia. Su generosidad se destaca sobre todo en su relación sentimental con su pareja. Pero incluso cuando alguien de su entorno se encuentra en problemas, hará todo su esfuerzo para buscar una solución, ya que son intuitivos y comunicativos. El lado positivo. Pisces es un signo con cualidades positivas que se relacionan con su temperamento tranquilo. Pues rara vez un pisciano llega a perder la calma en situaciones que otras personas estarían con impulsividad. Ellos aplican su sosiego y luego actúan tranquilos resolviendo todo con mayor facilidad. Incluso esa tranquilidad positiva de Pisces la transmiten cuando se encuentran en una situación difícil. A fin de establecer la paz incluso cuando la situación los afecta a ellos mismos. Pisces es muy receptivo tanto a la felicidad como al dolor. Y es por ello que logra crear empatía con los demás. Porque acompaña su entorno en cualquier momento. Por otra parte, son personas muy higiénicas que aman el orden, sobre todo en la casa. Pues si su pareja es desordenada, hará todo lo posible para modificarla y hacerla a su manera de ser. Son muy imaginativos, pues de tal modo que despliegan su imaginación. Que son las personas que pueden desempeñarse con excelencia dentro del ámbito artístico. Y en su vida personal se destacan por ser muy comprensivos y simpáticos. Por ello a los piscianos les gusta pensar que es por ello que son muy idealistas. Pues es una virtud que si la saben manejar, pueden convertir en realidad sus sueños a algo negativo. El lado negativo de Pisces en el caso de las mujeres puede decirse que viven fuera de la realidad. Y por este motivo son frágiles, fáciles de engañarlas. E incluso carecen de herramientas para poder defenderse de un engaño debido a la gran inocencia de las piscianas. Además, las mujeres son por lo general depresivas y tampoco tienen herramientas para salir rápido de esa depresión. Por el contrario, en lugar de crear un escudo positivo, son negativas y el pesimismo las destaca en el momento de la soledad. Claramente las piscianas saben cómo afrontar cada situación que viven en su vida. Y con mucha, mucha facilidad salen de ella. Si te gustó el lado positivo y negativo del signo, te invito a que me dejes tu like, compartas algún amigo o amiga. Y nos vemos en la próxima descripción del signo. Hasta luego.